¡Escúchalo! ¡Gózalo! ¡Agrupación! ¡Fragancia! ¡Ángelo Guajira! ¡El sentimiento de la cumbia! ¡Fragancia! Las heridas aún arden y las llagas son profundas He fracasado tantas veces, he sentido el dolor Tonto corazón, ¿por qué te enamoras? Sabiendo que al final, sangrando terminarás Tonto corazón, ¿por qué te enamoras? Herido y lastimado, al final acabarás Yo que había jurado, no volverte enamorada Pero qué tonta, qué tonta fui a confiar en ti Y ahora me dejas llorando, me dejas sufriendo por ti ¡Ángelo Guajira! ¡Esta es tu inspiración! Otra vez me enamoré Mira, qué tonta fui He perdido la razón, ya nada puedo hacer Otra vez, otra vez vuelvo a soñar Que contigo seré feliz De nuevo, otra vez, otra vez De nuevo el miedo también, me invade y me hace temer Las heridas aún arden y las llagas son profundas He fracasado tantas veces, he sentido el dolor Tonto corazón, ¿por qué te enamoras? Sabiendo que al final, sangrando terminarás Tonto corazón, ¿por qué te enamoras? Herido y lastimado, al final acabarás Herido y lastimado, al final acabarás Tonto corazón, ¿por qué te enamoras? Sabiendo que al final, sangrando terminarás Tonto corazón, ¿por qué te enamoras? Herido y lastimado, al final acabarás Herido y lastimado, al final acabarás Herido y lastimado, al final acabarás Un saludo